¿Qué hacer si mi vehículo termina con afectaciones tras las lluvias? 1. Comprueba si el árbol que causó el daño tenía un reporte previo de riesgo ante parques y jardines. Si es así, el ayuntamiento podría hacerse responsable. 2. Acudir a la dirección jurídica a la Jefatura de Responsabilidad Pratimonial del municipio con el escrito formal, pruebas con fotos y videos y un cálculo estimado de los daños. 3. Si el árbol no tenía un reporte previo de riesgos, contacta a tu aseguradora. Asegúrate de tener una cobertura amplia que pueda cubrir este tipo de daños, considerando siempre el deducible del 5% sobre el valor del vehículo. 4. Si el deducible de tu seguro es más costoso que la reparación, podría ser mejor asumir el costo tú mismo y no usar la aseguradora. 5. Estar preparado con una buena póliza de seguros y conocer los pasos a seguir puede ayudarte a enfrentar los daños causados por árboles caídos durante las lluvias. Para tu noticiero, María Gutiérrez.